Que tengo estas breves, a la leña. Esta mañana fue hallado el cuerpo de un hombre en el canal de Aguas Negras del río de los Remedios en Aucalpan, en el Estado de México. No presentaba huellas de violencia o heridas por arma de fuego. Personal de la Fiscalía trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense. Este hombre tenía aproximadamente unos 40 años de edad. Un hombre fue asesinado dentro de un gimnasio en la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec, en el Estado de México. Al parecer, la víctima de 35 años era el dueño de este establecimiento. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados llegaron al lugar y le dispararon en por lo menos tres ocasiones. Aún reportan graves a los hijos del secretario de Seguridad de Acatlán de Osorio, Puebla, Héctor García Álvarez. El funcionario y su familia fueron atacados el pasado jueves cuando circulaban en su vehículo particular por la carretera. Él y su esposa fallecieron. En el reclusorio oriente de la Ciudad de México se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Rodrigo N., que es señalado por violencia familiar en contra de su hija, quien tenía un año de edad cuando fue agredida. Este hombre ya fue sentenciado a nueve años de prisión por haber atacado a su esposa y a sus suegros. La sentencia es considerada como histórica en un caso de violencia familiar. El plantón que mantenían integrantes de la comunidad Triqui desde hace un año y cuatro meses en la Avenida Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, fue reubicado a un predio de la colonia Valle Gómez. La reubicación no fue bien recibida, por lo que los afectados bloquearon el circuito interior con dirección al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Fueron encapsulados y finalmente desalojados. Este día hay presencia policíaca en las inmediaciones de una unidad habitacional donde se resguardan. Se reportó un tornado ayer en el sur de Saltillo, allí en Juahuila. Algunas personas captaron con sus celulares este fenómeno que se dio durante una serie de tormentas acompañadas de granizo. No se reportaron víctimas. Las autoridades de salud de nuestro país reportaron que en 24 horas se registraron 140 nuevos contagios de SARS-CoV-2 y cinco muertes como consecuencia de esta enfermedad. Con esto, el total de casos confirmados acumulados de COVID es de 5 millones 733 mil 925 y el número oficial de muertes 324 mil 134. Hay 3 mil 697 casos activos. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció que a partir del jueves 28 de abril se abre el registro para la vacuna contra la COVID de niñas y niños de 12 en adelante. En la conferencia matutina de este martes, indicó que la cobertura será universal, es decir, que las vacunas estarán disponibles no solamente para menores con comorbilidades, sino también para niñas y niños sanos, dijo. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y Jens Zaki, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, confirmaron que el viernes tendrá lugar el encuentro virtual entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden. La conversación será en torno a la Cumbre de las Américas y a las áreas de trabajo común, como el entendimiento bicentenario, la migración y el desarrollo en Centroamérica. Y esta mañana, durante su conferencia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere a esa plática que va a sostener el viernes con su homólogo estadounidense Joe Biden. Vamos a hablar por teléfono con el presidente Biden el viernes, creo que a las 12 del día. Pues vamos a esperar porque nos solicitaron ellos la llamada, no sé exactamente, pero es importante el que se dé esta comunicación, escuchar al presidente Biden que nos ha tratado con respeto, como también nos trató con respeto el presidente Trump y como nosotros los respetamos a ellos. Y tenemos que procurar una buena relación y vamos a ver de qué se trata. Después de que se diera a conocer la compra de la red social Twitter por parte del empresario Elon Musk, autoridades de la Unión Europea dijeron hoy que no le corresponde a Bruselas comentar esta transacción. Solo destacaron que el bloque tiene normas más estrictas para que las plataformas digitales hagan frente a contenidos ilegales. Aseguró que las autoridades europeas protegen la libertad de expresión y combaten la información falsa y también las campañas de odio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!